¿Cómo llegas para este Dakar? ¿Cómo te preparaste? Muy bien animada, con una muy buena moto, con un buen equipo. La carrera es como bebé entrando, pero bueno, tiene todo buena pista. ¿Cómo es para una mujer llevar a cabo una carrera tan dura, la más dura del mundo? Es lo mismo que para un hombre, es lo mismo, al final es una carrera muy dura para todos y es eso, tienes que estar muy mentalizado, preparado bien físicamente y mentalmente y ya está. ¿Cómo es parte de este equipo? ¿Cómo es onda? Bueno, con mucha alegría por tener esta oportunidad de estar en este equipo, con responsabilidad porque al final es un trabajo importante y luego con ganas de hacerlo bien para devolver un poco la confianza que han tenido en mí. ¿Con qué resultado te vas conforme este Dakar? No se sabe nunca eso. El año pasado quería acabar de los 25 primeros, acabé de la 16, que para mí fue una sorpresa y creo que repetir algo parecido sería muy bueno. Estar entre los 10 primeros sería un gran objetivo y también ayudar al equipo principalmente, ¿no? Estar entre los 10 primeros creo que hay que ser realista y hay que ir con cautela porque al final creo que ya repetir lo del año pasado sería muy complicado. Creo que estar entre los 10 primeros ya son palabras mayores y sí, claro, pero mi objetivo es hacerlo lo mejor posible, darlo todo, ayudar y estar aquí al final del Dakar también. Gracias.